Bueno, os lo decía yo hace tan solo un ratito en la presentación de este escritorio local con el que arrancamos la semana, el carnaval está a la vuelta de la esquina, son muchos los tintes que tenemos que conocer de cara a los próximos días para festejar y sumarnos a esta celebración durante el próximo fin de semana y especialmente también durante los primeros días de la próxima semana. Y no podía faltar en un día como el de hoy, Félix Pavón, el padre Capillas, para muchos de los que nos están viendo seguro que es así como lo reconocen, aunque es una persona activa en muchísimos momentos del año, en carnaval este personaje se ha hecho imprescindible. Félix, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y para hablar de carnaval, que es uno de esos momentos cumbres dentro de la programación anual y en la que tienes además un papel destacado, antes de comenzar a desgranar todo lo que has elaborado y de lo que la gente va a poder disfrutar, yo tengo que preguntarte por la organización del carnaval de este año en la ciudad porque se está hablando mucho, se están diciendo muchas cosas sobre las responsabilidades que uno tiene que asumir al organizar cosas sobre todo, ¿cómo se vive esto en primera persona? Pues en primera persona, como quien dice a pie de calle, pues que se nota que estamos ya en elecciones y que la gente está muy nerviosa, sobre todo los políticos, están mareando tanto la perdida que nos están jorobando a todos los ciudadanos, que no sepa para qué pagamos impuestos. Pues solamente viendo el programa de festejos, si coges un programa de festejos que ha hecho el ayuntamiento, pues en unos vienen una serie de actividades, en otros no vienen y de hecho nosotros tampoco venimos. O sea, bueno, nos tienen abandonados, como diríamos en la brigada paracaidista, los paracaidistas decimos aquello de que este programa de fiestas es una full de Estambul, o sea, una mierda, pero pinchada en un palo, porque en ningún año, es que no hay forma de que todos los años lo tengan bien ubicado, saben de sobra qué actividades normalmente solemos hacer y estos señores no son capaces ni se quiera de meternos en el programa ni nada, se conoce que a ciertos funcionarios, entre comillas, compinchados con algún concejal, no les debe gustar mucho que el programa que nosotros desarrollamos, sin ánimo de lucro, para animar las fiestas de carnaval en Burgos, nos lo quieran tirar por tierra. Se conoce que debe ser que les gusta ser ellos solamente los protagonistas, como si fueran dioses, como que ellos son los únicos que hacen cosas, y si no fuera por la gente de la ciudad, ni concejales, ni funcionarios de este ayuntamiento harían absolutamente nada. La cofradía carnavalera es la que organiza, la que está detrás de los actos que vamos a comentar, que como bien dices, se limitan únicamente ya a Gamonal. ¿Cómo se sabe aquello de no poder tampoco participar en el centro? Porque hace años sí que era así, al final se conjugaba esa celebración para poder tener presencia un poquito en todas partes, ahora únicamente limitada la participación de la cofradía a Gamonal, feliz, y además, como dices, no incluidos dentro del programa de fiestas. Pues hombre, sienta muy mal, de hecho, en la cofradía carnavalera, que somos gente que no tenemos ni número de carnet ni nada, que nos juntamos solamente entre otros días del año, sobre todo estas fechas, pues mucha gente se ha ido borrando, se ha ido desengañando de todo esto por culpa de cómo dirigen esta ciudad a la gente y cómo nos buscan eliminarnos dentro de la participación. Pues es lamentable porque hay muchísima gente que de otros barrios de Burgos, tanto, yo que sé, de San Esteban, de Pozo Seco, de la Raval, de San Pedro de la Fuente, de San Felices, de Gamonal, de Capisco, de un montón de sitios, cuando acabamos en Gamonal, bajábamos aquí a acompañar a la sardina, y desde el año 2005, que se me pidió que hiciese yo este cambio, porque el entero de la sardina, con solamente con la sardina, las cuatro antorchitas, se estaba muriendo, que el difunto Miguel Ángel, el del bar Arandino, en la calle Cardenal Segura, que ya no está ni el bar siquiera, pues veían que se moría esto, y la asociación optó por cogerlo a quien se ofrecía, no ofrecerme, sino que me lo pidieron a mí, porque no encontraron ningún artista, o ningún personaje, o ninguna asociación que quisiera levantar ese entierro. Ahora que está levantado y todo esto, pues el año pasó, pasó lo que pasó, y este año nos hemos limitado a hacerlo exclusivamente en Gamonal, porque yo ya les dije claramente, tanto a los que me lo han preguntado, como a los que todavía se hacen los orejas. Este carnaval, mientras yo viva, y esta asociación, que no estamos ni siquiera registrados en ningún sitio, porque somos de diferentes peñas o sociedades, seguiremos haciendo el carnaval, mientras nos lo pida la gente, y nos busque la revista, que se regala a todo el mundo, ni se cobra ni nada de esto. ¿Cómo sienta no estar en ese entierro de la sardina en el centro? ¿Cómo sienta no estar en lo que el ayuntamiento dice, que son los actos principales del carnaval? Pues hombre, sienta muy mal, de hecho, no hemos, no fui, el año pasado fui de paisano, sin, sin, para no decirles que les vas a entorpecer, o les vas a hacer el boicot, si vas de carnaval con tu gente, y tal, y me sorprendió una cosa muy curiosa, que detrás de todo el espectáculo, de lamentables que espectáculo que hubo, al final había gente, que salió así, espontánea, leyendo las, en la revista, leyendo las letanías, y cantando las canciones, nos quedamos sorprendidos, y íbamos a ver el espectáculo un poquito desanimados, pero nos animó, y dieron, esto vamos a tener que seguir. Bueno, al final eso quiere decir que ha dejado huella, ¿no?, el trabajo hecho en todos los años anteriores, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se vive en Gamonal el carnaval, sabiendo que al final, la revista, la procesión que vamos a relatar en tan solo unos instantes, va a tener como escenario precisamente el barrio? Pues hemos tenido muchos problemas, la asociación de la Plaza Roma, la peña a los Gamones, y los hosteleros de la zona, pues se juntan entre ellos, compran un montón de kilos de sardinas, y los regalan a la gente, y yo, pues, un día así, hablando con ellos, pues colaboro con ellos, en hacer el recorrido de la procesión, y nada más terminar, se dan las sardinas. Desde el día 11 de enero, está hecho el registro en el ayuntamiento, porque los señores que hacen el programa, como hemos dicho, de festejos, perfectamente sabían cómo se hace la procesión, y qué es lo que se hace, y lo podían haber metido perfectamente en el programa, incluso el regalo de sardinas, que hacemos allí en colaboración con toda la gente del barrio. Todas han sido pegas, que si una TS, que si una ambulancia, que si los bomberos, que si policía, bueno, en el IMC me dijeron que tenía que pagar yo a la policía, vamos, ya me pareció de risa, yo pienso que sí, no, es que la Junta de Castilla y León exige, bueno, si es la Junta de Castilla y León, vamos a quitar todos los concejales, todos los funcionarios de este ayuntamiento, porque para hacer el vago, para que no hagan nada, mejor nos limitamos a pedir los papeles a la Junta de Castilla y León, que nos lo arreglen ellos, y estos que se vayan a la cola del paro, a trabajar, que es lo mínimo que tenían que hacer, porque es lamentable que manipulen las leyes que hay en este país a gusto de esos señores, porque las leyes están para cumplirlas de la Junta de Castilla y León, no para que usted las puentee y se las encargue a los ciudadanos. El ayuntamiento es el responsable subsidiario, no los ciudadanos. Ahora bien, solamente tienen razón en una cosa, los señores del ayuntamiento, tanto funcionarios como concejales, y es la siguiente, si dentro de un espectáculo que se hace en la ciudad en fiestas, hay un ánimo de lucro por parte de alguna asociación, ahí sí, ahí si usted les puede exigir a esa asociación o a esos ciudadanos que paguen un impuesto o algo, porque están, por ejemplo, lo que se va a hacer en el centro, se va a vender una vaca, se van a vender dos cerdos, se va a cobrar unos pinchos, ahí me parece lógico, pero es que, señores, en Gamonal, en la Plaza Roma, en las calles de Gamonal, el martes día 5, a partir de las 8 de la tarde hasta las 21.30 horas más o menos, que será aproximadamente la procesión, ahí no se cobra nadie, va a todo el mundo gratis, y luego las sardinas que se dan allí por parte de la Peña de los Gamones y hosteleros de la zona es gratis, por lo tanto, las exigencias subsidiarias las tiene que aportar el Ayuntamiento de Burgos, ustedes están manipulando las leyes a gusto de quitarse el muerto de encima, según ustedes que sea un muerto, no quemamos nada, no se tiran cohetes, no hacemos absolutamente nada, nada más que eso que está bien especificado desde el día 11 de enero, me han hecho tres contestaciones por, bueno, perdón, dos, me han contestado por correo, una de ellas me exigen, bueno, que si yo tengo, si vas a poner una actividad en un puticlub, que tantas normativas, que si vas a poner una actividad en un karaoke, pero bueno, vamos a ver, señores, funcionarios del Ayuntamiento, del IMC, usted mándeme a mí lo que corresponda, o a mí o a cualquier asociación lo que corresponda por la actividad que vas a hacer, no me mande usted ocho hojas, es que la Junta Castilla, el cortar y pegar, lo meten ahí todo y ahora eso, y que se entienda, y que vaya yo al Ayuntamiento 20 veces, como que no tengo nada más que hacer todos los días, que preocuparme por ir a esta ventanilla, a la otra y a la otra, cuando eso se pueda hacer desde una ventanilla, perfectamente sin tanto manipular y tanto maniqueo por parte de esta gente, y sales quemado. Entiendo que malestar por los cambios burocráticos que exige el Ayuntamiento, hemos escuchado también hoy en el informativo, por ejemplo, el rechazo de los barrios, también a la forma en la que se están exigiendo precisamente esas responsabilidades, algunos dicen que quieren cargarse las fiestas, yo no sé si tenéis la sensación también desde la compra de... Pues creemos que sí, o a lo mejor es que resulta que estos señores del Ayuntamiento, ya no los funcionarios, porque ellos, pobrecillos, ellos están ahí para trabajar, pero los concejales, a lo mejor es que no tienen dinero, ahora que les controlan más el dinero y no tienen dinero para gastarse en la campaña electoral, dice, vamos a quitárselo a los barrios, montamos un pollito este año y la pasta la sacamos para hacernos cartelitos por ahí, ponerlos por la ciudad y qué buenos somos, y que aparecemos por el barrio nada más que cuando son elecciones, que es lo que hacen la mayoría de las ocasiones. Félix, hablamos de esta revista estupenda que tenemos sobre la mesa, el padre Capilla se ha presentado un año más como uno de los personajes propios del carnaval de Burgos, uno de los personajes esenciales dentro de nuestras fiestas, y en ello mucho trabajo, hay que decir, detrás de todas estas canciones, de todas estas estaciones que va a tener la cofradía, cuéntame un poquito cómo se configura la revista, porque luego vamos a ir hablando de las diferentes estaciones, si te parece. Sí, bueno, la revista, pues claro, es un trabajo de todo el año, luego hay los anunciantes, pues cada año tenemos algunos más, porque la gente está viendo que es una revista bien hecha, como me dijo hace poco uno de los anunciantes, dice, esta revista es para leerla, y dice, no solamente ver santos y tal. Entonces, podemos empezar por la portada que hemos metido este año el homenaje a José Luis Carrasquedo Heras, que se murió por desgracia el año pasado, yo le conocí en la época en que estuve de concejal y diputado provincial con APBI, a través de don José Pablo Arevalo García Galán, que era jefe de protocolo en aquel entonces del Ayuntamiento Burgos, y que también estaba en la asociación de él, y le he hecho un homenaje, porque creo que se lo merecía, de hecho, incluso en el homenaje a la poesía que le he hecho, pues pido que a ver si son capaces de darle una calle, un rincón, un reconocimiento social, aparte de los que ya se le dio en su día, porque este sí que se puede decir perfectamente que fue un hombre que durante sus años de artista llevó la bandera de Burgos por todo el mundo, y eso es digno de reconocer, y ahora el hombre se ha muerto, pues oye, y mira cómo ha quedado todo, por cierto, que el que le quitó la escuela políticamente o como se lo montaron en su momento fue el señor Aparicio, en su momento, que esa escuela podía haber seguido perfectamente donde estaba, o en cualquier otro sitio, pero bueno, los señores del PP ahora que están en el gobierno, que no sabemos si seguirán más adelante, porque he visto cómo se están comportando últimamente, pues deberían de hacer ese último homenaje ya a este hombre, de ponerle un nombre a una calle a alguien que es de Burgos, y que ha hecho muchas cosas por Burgos. Bueno, creador de ese teatro de títeres de los gigantillos, José Luis Carrasquedo Eras, comienza ese homenaje, que va a estar presente también durante el carnaval, por lo tanto, con esta revista, en la que, Félix, tenemos que hablar de... Luego hemos hecho un editorial, vamos rápido, porque tenemos poco tiempo, hemos puesto que empieza a las 8 de la tarde en la avenida Derechos Humanos, que antes era la avenida Radio Perlado, en frente al antiguo ambulatorio, se hacen este año 8 estaciones, 7 estaciones, como siempre, y 7 canciones, que llevamos metiendo las canciones que no se hacían antes, desde el año 2012, creo que sí, hace 3 años o 4, y tienen 8 canciones y 8 letanías, lo cual quiere decir que en vez de 7 hemos metido lo de 8, porque ha habido una petición en Gamonal, este año, de gente, y luego ya llegaremos en su momento a eso, y ese es el primer letanía. Luego lo contaremos, ¿no? Vamos, si te parece, por las estaciones, para avanzar un poquito a la gente, lo que se va a encontrar en cada una de ellas, y yo te iba a decir antes que, bueno, inevitablemente, los principales acontecimientos, aquello que ha marcado el año 2018, de una forma o de otra, se recoge, ¿no?, en todas estas estaciones, unas veces por su vinculación directa al ámbito local, otras porque de tanta insistencia o persistencia en el ámbito nacional, también son un poco nuestras, ¿no? ¿Cuál va a ser la primera de las paradas? La primera de las estaciones se la estamos dedicando a, pues, el evento que ocurrió el año pasado del entierro de la sardina, que fue un desastre, el nuevo cambio que querían dar ciertos señores que llevan ahora a la organización, y se cuenta cómo fue todo el espectáculo, que desde por la mañana hasta finalizar la tarde, por cierto, no sé si fue un castigo de Dios, pero la verdad, nosotros en Gamonal lo hicimos y apenas llovió, bueno, no llovió, justo terminamos nosotros en Gamonal, empezó a jarrear en el centro, vamos, que fue, el espectáculo fue, ya no por la lluvia, que nunca había llovido tanto, la verdad se ha dicho, desde el año 2005 no había llovido tanto como el año pasado, pero hemos metido, pues, a Sevilla de los Mojinos Escocidos, a la Leticia Sabater, bueno, pues, todos los que están metidos un poquito en la organización, explicando así a grosso modo, porque no se puede hacer lo que sucedió, y la canción que les hemos buscado es la de la feria, esa de, en invierno hay algo especial, bueno, es la fiesta de Blas, o la feria esa que había... Bueno, esa va a ser la primera parada, recordando lo que pasó el año pasado en el entierro de las... Con cariño, sin acritud, eh. Con mucho cariño, dice Felizón. Segunda parada, segunda estación. La segunda que hemos puesto, hemos elegido, pues, a los miembros, al PP, a Cristina Cifuentes, Rajoy, y María Dolores de Cospedal, el Poyayerro, bueno, toda esta mafia de gente que han estado, mucha gente, aquí en este caso me ha habido gente que dice, hombre, eso ya pasó, ya dimitieron, ya les han castigado, bueno, eso de que les han castigado, creo que ahora a María Dolores de Cospedal ha venido otra denuncia, y no sé si la meterán dos o tres años de cárcel a ella, o a... No sé si te habrá costado encontrar corruptos o presuntos corruptos en este año 2018, has tenido que hacer una selección, porque hemos tenido muchísimos casos, ¿no? Este ha sido el año más complicado que he tenido, muchos. De hecho, un día cogí la lista, y el año pasado también, hace dos años, cogí la lista del ranking, y a nivel europeo, los dos primeros que figuran en el ranking europeo de más corrupciones dentro de un partido, el primero está el PP y luego el PSOE. O sea, algo tenemos que reflexionar, ¿no? O sea, yo creo que en este país debemos reflexionar muchas cosas. Y está ahí explicando, muchos me han dicho, ¿por qué? ¿Si esto ya ha pasado? Digo, no, hemos tenido que aguantar siete años a estos señores, lo que han hecho estos señores durante siete años. No se puede olvidar así. Bueno, lo acompañamos a un vals. Sí, un vals que es el alma llanera, ese de ellos. Yo nací en la ribera del Partido Popular, soy hermano de derechas, de mis ansias más viciosas, soy hermano de derechas de la España poderosa y del PP. Bueno, más o menos es así. Pasamos del Partido Popular a la tercera de las estaciones. Cuéntame. La tercera, esta también está hecha, la Federación de Asociaciones Blusas, Fagas y Corpeños de Burgos, a Miguel Santamaría. A su presidente. A su presidente, en concreto. ¿Por qué? Por sus comportamientos. Sus comportamientos no me han parecido muy dignos. Yo, todos los comportamientos que hay, los tres ejemplos que pongo los he vivido yo, los he visto, los he vivido, y hay un montón de testigos sobre su comportamiento. No se puede ir en esta vida tan prepotente, ni con esta chulería y estas cosas. En esta forma de ser hay que empezar a cortarlas. Si los que estamos más abajo y representando al pueblo no somos capaces de diferenciarnos de los políticos, ¿qué narices vamos a elegir a los políticos que se comporten? Si no lo hacemos nosotros. Y este señor es el presidente actual que hay, y le he hecho la letanía esa para que recapacite y cambie de actitud, y si no, que cambie en el presidente. Porque este señor, antes, como le dije una vez en su momento, este hombre no era nadie en Burgos. Ahora es una persona que representa a más de 1.100 o 1.200 personas dentro de la Federación de Brusas, Fagas y Corpiños de Burgos. O sea, tú tienes que dar ejemplo. Tú no nos puedes exigir a los demás que nos comportemos cuando tú vas a la Plaza Toros y no te comportas. Vas por el callejón cuando están la cuadrilla y los toreros toreando, que se están jugando la vida. Tú no puedes ir a un onato del báculo de oro y levantarte allí delante de todos, me voy a mear, y ala, o sea, hay que comportarse. O en una actuación que tuve yo para la tercera edad en la Casa Cultura Gamonal, y levantar a 14 tíos nada más que sales, y decir, ala, vamos a tomar café, y luego le llamarán la atención, como es lógico. O sea, si tienes algo contra estas personas, pues no compliques la actividad del barrio ni la cultura con lo que tú haces. La estación dedicada a Miguel Santa María, acompañada también de una canción como todas, ¿no? Sí, sí, esa de la que te han pillado con el carrito los helados, que le viene muy apropiada por el tema de los blueses. Cuarta estación, Félix. La cuarta estación la hemos hecho para Pablo Casado, el trasnochado, más conocido, entre comillas, como el bocachanclas. Hombre, es el tío actualmente de la política más mentiroso que hay, aunque el Rivera y el señor este del Bosch también le sigue la zaga. Pero no se puede hacer, ser tan miserable en política y emplear el terrorismo a las mujeres, a los niños, a todo el mundo, para manipular la historia, la verdad y la realidad de las cosas. O sea, yo me acuerdo de lo de la guerra de papá y todas estas tonterías. Este señor, bueno, claro, es que de dónde viene. Siendo el perrito faldero del señor Aznar, ¿qué podemos esperar en este país con esta gente? Canción para él, tres cosas hay en la vida. Sí, tres cosas hay en la vida, exactamente. Pues es tres cosas quiere el PP, engañar dinero y poder. Y teniendo esas tres cosas, se podrán enriquecer. Lo dejamos ahí. De hecho, antes de nada, decir que en el editorial ya lo he expuesto, todas las canciones, les doy yo permiso, a todo el mundo que quiera cantarlas en sus barrios, como algunos van a ver, para que las cante el que quiera, que aquí no se cobra. Yo las hago para toda la gente de Burgos, especialmente. Quinta estación. Dejad tranquilos a los muertos. Otra vez estamos con el tema. Esto también ha estado muy de actualidad, ¿no? Sí, yo el año pasado salí muy hartito en comidas, cenas y eventos, de que cuando alguien no tenía argumentos para la actualidad de nuestro país, va, dejad tranquilos a los muertos. Y a raíz de eso he sacado esa explicación, esa letanía, ¿no? Yo también debo decir que por fin hemos encontrado, que encontramos a mi abuelo, después de 82 años, enterrado en Estepar, en una de las sacas que le hicieron, que fue el último presidente de la Juventud de Socialistas de Burgos, cuando era época de la guerra. Y en parte, un poquito por un homenaje, que ya le saqué su foto en otra revista, pues a raíz de tantas tonterías y tantas falsedades que estás oyendo, pues lo he sacado. Somos el segundo país del mundo que más muertos tiene en las cunetas, en los montes, y en que, eso es lo que también es lo más grave, en cementerios, en cementerios se han tirado en un rincón, que los hay. Bueno, eso debería solucionarse en este país, y no poner tantas zancadillas, porque la ley de memoria histórica se ha hecho para eso. Que la ley de memoria histórica queda pobre, y que hay que mejorarla, por supuesto, todo es mejorable. Lo que no es mejorable es que nos peguemos tiros, que volvamos a una guerra civil, que a la gente joven se la esté engañando sobre la historia. Si está muy bien, que los que eran de izquierda se quemaron conventos, y montones de cosas y tal, pero es que en este mundo no existe solamente paracuellos, por ejemplo, para estos señores solo existe paracuellos, y paracuellos es una zona donde todos tienen su tumba, su nombre, y los demás no los teníamos. Y por ese motivo les he vuelto a hacer eso, porque estaba muy hartito ya de oírles decir eso, de dejad tranquilos a los muertos. No, no, la realidad es solucionar todo esto, para que este país evolucione. Vayan ustedes a Alemania, tanto que presumen los políticos de Alemania, Holanda, vayan ustedes y aprendan un poco, no cojan solamente lo que les interesa, para que les den el voto y el cazo todos los días. Un momento de la estación, homenaje reivindicativa, podemos decir, y acompañado de un paso doble como es que viva España. El mejor paso doble, que dice eso de, por eso lo camuflan al cantar, que viva España, la verdad la tienen que tapar, que viva España, ellos nunca pedirán perdón, que viva España, lo que hicieron tiene mal sabor, y España es la mejor. Llegamos a uno de los puntos calientes también de la actualidad del año 2018, Félix, porque si de algo hemos hablado en infraestructuras, en reivindicaciones, y no hemos solucionado nada, es todo lo que tiene que ver con el tren directo, ¿no? Sí, bueno, esto también es una petición que, bueno, yo no soy muy partidario, pues, a mí me gusta más sentarme y escribir algo sobre lo que veo, y tal, me gusta más igual estar más de espectador que otra cosa, y sí que reconozco que no he ido nunca a la plaza mayor, que es todos los sábados a la una, creo, que es a las concentraciones, pero en cierta ocasión, porque suelo alternar ese día, lo suelo dedicar a mi buen amigo, don José Pablo, don Árrevalo García Galán, un amigo de esta casa, de esta casa, un saludo desde aquí a la vez más, y nos juntamos unos cuantos, que nos vemos ese día a la semana, no podemos, muchas veces, otras veces nos vemos más a menudo, por circunstancias del trabajo y tal, pero, es quizás el último día, y estaba, había gente en una de las cafeterías, había gente de la, de esta asociación, o esta gente que reivindica el tren directo, y así hablando, les dije, mira, me gusta ese hincapié que estáis haciendo, que sois cuatro, y que cada día va apareciendo más gente, y os prometo que yo este próximo carnaval, os voy a hacer una letanía, sobre la sinvergonzonería, que existe en este país, sobre todo en Castilla y León, que por desgracia fuimos la última región, que nos juntaron allí, que no teníamos ni por qué estar ahí juntos, ni con Valladolid, ni con León, ni nada de esto, entonces, nos han juntado de tal manera, que Burgos ha quedado, tirado con una colilla, y el presidente que tenemos actualmente, que por fin se va a marchar, porque Menosemburgo, si está en cualquier otro lugar, pues a ver si esto varía, o cambia, o entra en otros a que funcione, porque la mano negra de Valladolid sigue funcionando, o sea, todo tiene que pasar por allí, todos los gastos que son mucho más, es más caro hacer ese trayecto por donde está ahora, hombre, es que para llevar una carga, de la metalúrgica, que vaya por un recorrido, que tengan que poner dos máquinas diésel, para poder subir las cuestas, y que la parte más directa, sea por Burgos, la línea recta, la línea recta, es que es increíble, o sea, no se comprende, Bueno, canción también acompañando a esta estación, una versión libre, la versión libre, la de los puntos, esa de, tengo miedo al avión, bueno, unos van en avión, también otros van en barco, ah, dicen, la provincia de Burgos, tiene las vías que dan mucho asco, ah, dicen, la provincia de Burgos, tiene las vías que dan mucho asco, fíjate que decía yo, que era una de las principales noticias, una de las principales reivindicaciones del 2018, todo lo que tiene que ver con el tren directo, también encontramos en la séptima estación, la liberalización de la autopista de peaje a P1, ah, ahí, por fin, yo que la he usado muchísimas veces, y que he visto tantos accidentes, y que se ha hecho, me acuerdo en una cafetería en el centro, que alguno me decía, dice, no, la culpa esta la tenía el PSOE, porque el PSOE nunca la liberó, la liberó, ahora la liberó el PSOE, y resulta que empiezas a mirar la meroteca, y ahí han estado implicados, el PP con la NAR, que les dio el pasaje este en la sombra, cuatro millones y medio, creo que les dio, uno de los años, lo gastó el PSOE implicado, ha estado Calvo Sotelo, antes que él, o sea, esto es el negocio, del que tiene las pastas en este país, aquí, tú no terminas una obra, no pasa nada, te la alargamos, otros 20 años, esta obra tenía que haber, se entregaba a los 20 años, y se ha entregado a los 44 años, 44 años después, es lamentable, luego están diciendo, que cuando es una autopista, que se ha beneficiado, las empresas privadas, es una autopista, que la está pagando, la estamos pagando los de Burgos, sobre todo, que somos ciudadanos de segunda, no somos de primera, todavía, porque aquí los ciudadanos de primera, en este santo país, es, Navarra con sus fueros, el país vasco, con los suyos, los catalanes lo mismo, nosotros aquí somos los paganinis, ya es hora, que nos liberen una autopista, que tenía que estar, desde hace, más de 24 años, canción también, para la autopista, una canción en este caso, también con mucho ritmo, en la que se reivindica, aquello de, ya no se paga, ya no se paga, en la que se insiste, por fin el peaje, no se paga ya, por fin el peaje, no se paga ya, que ahora se tolía, libre de pasar, y ya se acabó, el tener que pagar, que ahora se tolía, libre de pasar, y ya se acabó, el tener que pagar, esta es la última que haremos, bueno, esta es la última, y luego me decías al principio, este año, hemos tenido una petición, hemos tenido que incluirlo, dentro de la revista, hemos trabajado sobre ello, ha sido una gran reivindicación, una voz unánime, en el barrio de Gamonal, que es lo que se incluye, dentro de la revista, bueno, pues esta, hemos hecho, es la sobre la San Silvestre Zidiana, pues por mi acción, de unos vecinos, comerciantes y tal, pues hombre, dile a Felizón, le comentaron a, Alfredo, al presidente de la Peña, los Gamones, mira a ver, dile, habla con él, a ver si nos puede hacer algo, sobre, sobre la San Silvestre, y pues, esta salió, pues, ya casi cuando a punto, de meter en imprenta la revista, y entonces, me hicieron esa petición, y la he hecho, y es referente a la San Silvestre, que es, esta es otra de las cosas, que nos están jorobando en Gamonal, ahora resulta que vienen elecciones, ahora se hacen aparcamientos, ahora levantamos esta calle, ahora hacemos lo otro, en cuanto se acaben las elecciones, como no hayan terminado, ahí se va a quedar la mitad de las cosas sin hacer, eso es lo que van a hacer, entonces, hemos hecho la San Silvestre, porque hace 29 años, nació esto en Gamonal, concretamente, en la zona del G9, que ahora está, la calle se llama María Amigo, y ahí nació, y entonces, hay un tal señor José Puras, que incluso, creo que lo lamentable, no sé ya si decir lamentable o qué, creo que vive hasta en Gamonal, hay una serie de personas, que dicen, una serie de cuestiones, en los medios de comunicación, he recopilado todo lo que han dicho ellos, y yo se lo intento desmontar en esta letanía, a mí me está diciendo, que la Plaza Santiago, se queda pequeña, para hacer ese evento, y que lo llevamos al Espolón, porque tiene más vistosidad y tal, tiene mucha más vistosidad, y resulta que la salida, me la hacen ustedes, en las piscinas municipales, ¿dónde coño están allí? La vistosidad y las luces, ¿dónde están? Que es por infraestructuras, que no sé qué, que no sé cuánto, son tonterías, yo creo que deberían recapacitar para otro año, y esto volver a su sitio, donde estaba, y claro, a los comerciantes ustedes les ha jorobado, o sea, esto es el centralismo capitalino de estos señores, o sea, Gamonal, que somos la zona de Burgos, donde más habitantes hay, la zona de Burgos, donde más impuestos pagamos, bueno, muchos comercios ya se están cerrando, porque es que cada vez, hay una inclina, con el hecho, de que no les dejemos hacer lo que quieren, si no se hacen todas las cosas reglamentariamente, como pasó con los aparcamientos, y todo lo demás, y sigue, y seguimos pagando el pato, y aquí hay, le echo la versión del que sí que que no que, sobre que, que sí que, que no que, os merecéis buenas broncas y buenos reproches, que no que, que sí que, solo venís de paso y palique, arriba y abajo, en Gamonal estamos más que hartos, abajo y arriba, nos estáis jodiendo día a día. Bueno, que la gente se vaya aprendiendo, todas estas canciones, porque, hay tiempo, hasta el próximo martes, cuando, bueno, pues se va a poner todo esto, en escena, en esa procesión, que va a partir a las 8 de la tarde, nos decías Félix, pero, antes de finalizar, este año también te conviertes tú, en protagonista de una letanía, en este caso de otros, en ese, me la dieron en el bar, en la red de hierro, la peña a los pitufos, que incluye dentro de una, sí, esto se llama en grupo, los espantapájaros, me han metido ahí, en un pequeño, ¿cómo se siente ser objeto de una letanía, alguien que está tan acostumbrado, a hacer letanías sobre otros? Mira, para bien o para mal, yo me siento orgulloso, y muy contento de que lo hayan hecho, habrá, algunas veces, que me pondrán bien, otra vez mal, pero bueno, es carnaval, y hay que admitirlo, y, y yo los políticos, o los representantes de la sociedad burgalesa, si alguno se enfada, o lo que sea, pues hombre, yo lo siento por ellos, es carnaval, yo antes de preocuparme, de hablar de, de Colombia, de Ecuador, de, de Francia, o de Inglaterra, o de Alemania, o de lo que sea, o de, del, del tontolago, la bola este del bus, este que no sé dónde, nos va a llevar a parar, a todo el mundo, pues prefiero hablar de cosas de mi tierra, habrá gente que diga, hombre, es que esto ya ocurrió el año pasado, es que las letanías, la tradición de esta revista, es sacar normalmente, todas las cosas que han ocurrido, en el año 2018, en el año cerrado, y la mayoría de la gente lo hace, en otros sitios ocurre lo mismo, en otras ciudades, se hacen, incluso son mucho más agresivos, yo espero que, la gente se lo tome bien, y les espero, a las 8 de la tarde, martes día 5, empieza, en la avenida, derechos humanos, en el número 12, en frente del ambulatorio de Gamonal, vamos por la calle, la, la igualdad, hacia la calle, Francisco de la Montagne, y posteriormente, una calle, que la han cambiado de nombre, que me alegro, que es Alejandro Yahweh, que la han cambiado, por fin, me han puesto una calle, que ya lo he pedido, yo también, y posteriormente, vamos a, acabamos en la Plaza de Roma, otra cosa, de las que me alegro, de este año, es que por fin, estos señores, de la organización, del entierro de la sardina, me han hecho caso, llevo desde el año 2005, diciéndoles, cambien ustedes el horario, póngalo antes, me han hecho caso, la han puesto una hora antes, espero que, vayan, espabilando, y haciendo las cosas, como he debido. Nos quedamos con todo esto, Félix, muchísimas gracias, por estar una vez más, con todos nosotros, mucha suerte, en esta procesión, el próximo martes, día 5, desde las 8 de la tarde, y vamos a tomárnoslo, con humor, que es de lo que se trata, y luego comer unas sardinitas, y luego comer esas sardinas, muchísimas gracias, nosotros continuamos.